Esteban Morales Mi nombre es Esteban Morales, soy el capitán del Bogotá Fútbol Club, nací en Santa Marta, tengo 23 años y llevo con el Bogotá hace 4 años. Yo creo que difícil no, yo creo que son experiencias que le toca a uno como un jugador. Hoy en un Atlético Nacional, pero bueno, son cosas para aprender. Me marcó mucho precisamente cuando estaba en Nacional, cuando íbamos para el torneo sub-20, el profesor un día antes de la competencia me dice que voy de titular. Y cuando llega la hora del partido, después me dice que no me tiene en cuenta ni en los 11, ni en los emergentes. Entonces eso me marcó mucho de por vida. Yo creo que todos los días, todos los días amanecer y sabiendo que es una profesión que te gusta y también decir que la Selección Colombia fue muy gratificante para mí. Alegría, porque somos un grupo muy joven, pero somos una familia. Y en todo momento cuando hay adversidades, dificultades, siempre hay uno apoyándote, siempre hay uno diciéndote ánimo, que todo puede. Entonces eso somos, alegría. ¡Alegría! 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 ¡Alegría!